¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia. En este programa vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Para continuar con esta serie de moda masculina, me gustaría hablar con usted un poco acerca de la corbata. Miren, la corbata es el accesorio fundamental de la vestimenta masculina, es lo primero que la gente en general se fija en uno cuando va uno presentándose, de manera que hay que darle la importancia que merece. El accesorio sí nos viste y nos viste muchísimo. La corbata es prácticamente un visado, una visa para ir a cualquier parte y a cualquier hora, lo mismo de día que de noche, lo mismo a la oficina que a una comida o que a una reunión social. De ahí que tengamos que ser muy cuidadosos. Primero, además de añadir color y textura, añade un toque de distinción y elegancia si nos cuidamos muy bien de lo siguiente. El ancho de la corbata debe coincidir con el ancho de las solapas. No use usted una corbata más ancha que sus solapas. Si la solapa es ancha, procure una corbata igual de ancha. Ya he hecho el nudo y le recomiendo siempre un nudo simple del que podremos hablar después. Debe llegar a la altura de la cintura, arriba de la hebilla del cinturón. No deje que el largo de la corbata rebase ese punto. Luego, la tela de la corbata, procure usted que sea más o menos del mismo tipo de tela del traje o saco. Es decir, si usted trae en verano un atuendo de algodón, fíjese que la corbata sea una corbata de verano, conviccionada en algodón o en lino. Y si es en invierno, pues igual, hay corbatas de lana justamente para las campañas invernales. Como ya dijimos que la corbata es lo primero que la gente ve en nosotros, debemos procurar que la corbata nos dé un toque de cuidado, que refleje nuestro cuidado y nuestra vestimenta. Les sugiero que busque usted siempre colores firmes, sólidos, que sea un solo color, porque es una apuesta muy segura y apuesta y aprueba de errores. Este tipo de corbatas de un solo color va muy bien. Lo mismo sobre camisas monocolor que sobre camisas con estampado de cuadros o rayas. No se olvide de eso para que su corbata sea también una firma de su presencia y una impronta de su personalidad. Amigos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima.